Esa luz tan brillante Tiene el valor de mirarla Hay un espacio que tiene tu nombre No te quedes aquí, tienes que decidir Vamos a buscar la que espera por ti Muéstrame el brillo de tu corazón Busca las palabras y tu razón Que tu tierra vale, dímelo Con lo maravilloso del idioma español Tiene el valor de tener valor Levanta tu voz, tu tiempo llegó Que todo Panamá te escuche ya Tiene el valor de tener valor Tiene el valor de mirarla Hay un espacio que tiene tu nombre No te quedes aquí, tienes que decidir Vamos a buscar la que espera por ti Muéstrame el brillo de tu corazón Usa las palabras y tu razón Que tu tierra vale, dímelo Con lo maravilloso del idioma español Tiene el valor de tener valor Levanta tu voz, tu tiempo llegó Que todo Panamá te escuche ya Tiene el valor de tener valor Levanta tu voz, tu tiempo llegó Que todo Panamá te escuche ya Tiene el valor de tener valor El valor de tu voz, tu tiempo llegó El valor de tu voz, tu tiempo llegó